Hola amigas de Atacupress.p, hoy quiero cumplir una de mis promesas y comenzar a hablar de Tsubasa Reservor Chronicle. Este es uno de los títulos más afanados de Clam, pero su versión animada no fue muy bien aprovechada, entonces ¿qué les parece si repasamos la historia original a partir del manga? La licencia en español y castellano está disponible por un lado con Norma en España y por México con Camité, y por supuesto nosotros apoyamos el producto de América Latina, así que nos vamos con Camité para repasar esta historia tan increíble que nos va a generar un dolor de cabeza, pero al mismo tiempo los va a dejar queriendo cada vez más. Empecemos con una aclaración, y es que Tsubasa Reservor Chronicle realmente es un crossover, es decir, cruza diversas series. Vamos a encontrar personajes de Carcaptor Sakura, de X, de RG Veda, de Chovitz, de las guerreras mágicas, en realidad de muchos de los mangas de Clamp, pero aquí cuidado, cuidado, no relacionen una serie con otra, estamos hablando de títulos independientes. Entonces, con esta advertencia, y por supuesto, atentos a los spoilers, pasemos ahora sí a repasar la historia. Y es que en las primeras páginas nos muestran a los adolescentes Sakura y Shaoran encerrados y separados al mismo tiempo. Esta trágica escena no tendrá ningún sentido por ahora, pero nos va a dejar muchas preguntas sobre el futuro de nuestra pareja favorita. Tenemos un inicio súper impactante, y pues la historia comienza presentándonos a Shaoran, un muchacho que es huérfano, y debemos evitar relacionarlo con el Shaoran de Carcaptor Sakura, recuerden, porque nos va a sorprender mucho más saber que el padre adoptivo de Shaoran es Fujitaka, un arqueólogo del reino de Clou. Shaoran acababa de regresar de una excavación de las ruinas de este reino Clou, siguiendo el legado de su padre, cuando de pronto llega Sakura, la princesa y amiga de su infancia. Esa tarde Sakura estaba decidida en confesarle sus verdaderos sentimientos, pero la campana del castillo los interrumpe, así que Sakura le promete que al día siguiente le dirá algo muy importante. Cuando regresa al castillo tenemos un viejo conocido, sí, es Toya, el hermano mayor de Sakura, que en este caso es el rey del reino de Clou, y pues él se da cuenta rápidamente de que se había escapado su hermanita del castillo, y así empieza una pequeña pelea que realmente nos recuerda mucho a Sakura, pero ya saben, tratemos de diferenciarlos un poquito por ahora, porque luego aparece Yukito y pues es el sacerdote de este reino. Lo cierto es que Touya y Yukito saben que Shaoran es parte del destino de la princesa, y es que Sakura tiene un poder misterioso oculto. Yukito dice que el poder de Sakura puede cambiar el mundo. Todo se tranquiliza en el castillo y Sakura va directamente a su habitación. Allí escucha una melodía que proviene de las ruinas de su reino, y sin darse cuenta entra en una especie de trance. Es entonces cuando ve imágenes sobre imágenes donde aparece Shaoran. Todo parece muy muy confuso, y realmente estas imágenes nos hacen acordar a las primeras páginas de la historia de este manga. Pero finalmente llega el día siguiente y Shaoran sigue trabajando en estas misteriosas ruinas. Nuevamente es sorprendido por Sakura que le lleva algo de comida y se encuentra con un símbolo extraño. De pronto Sakura se siente nuevamente atraída por este emblema, y resulta que este símbolo es realmente un portal. Entonces estamos hablando de que el reino de Chloe es invadido por seres completamente extraños que realmente todavía no sabemos de dónde vienen. Poco después vamos a conocer que detrás de todo esto está un personaje, un personaje muy malvado, un mago que es capaz de todo. Y él y sus cómplices aseguran que el poder de Sakura le permitirá viajar a través de las dimensiones. Al parecer este sería su objetivo inicial, es lo que nos cuenta la historia. Pero no lo tendrá tan fácil porque Shaoran protege a Sakura y por supuesto Toya protege a su reino. Aún así todavía tiene oportunidades de cumplir su verdadero objetivo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Vimos que Sakura estuvo en una especie de trance y es entonces cuando Shaoran la salva. Pero antes de ello, las alas que estaban junto con ellas desaparecieron. Cada una de las plumas de esas alas era un recuerdo de Sakura. Y Yukito le explica a Shaoran que cada una de esas plumas forman parte del corazón de Sakura. Son sus recuerdos y ya no están en ese mundo, en el reino de Chloe. Sin sus recuerdos, ella es sólo un contenedor vacío y está en peligro. Por eso Yukito le anuncia a Shaoran que los llevará a otro mundo, donde habita la bruja de las dimensiones, que es la única esperanza para salvar a la princesa. Y aquí tenemos una primera interrupción porque mientras tanto, en Japón conocemos a Kurogane, un joven espadachín que mata realmente sin piedad y su reina Tomoyo, ya sé, Tomoyo nos hace acordar a la Tomoyo de Sakura, le advierte que no encontrará a alguien más poderoso que él en este reino. Por ello, la reina Tomoyo decide mandarlo a otro mundo para que Kurogane se dé cuenta de que no es tan fuerte como él pensaba. Pero antes de irse, le va a dar una maldición para que cada vez que mate a alguien, su poder se reduzca. El siguiente personaje que conocemos es Fai de Flowright. Y sí, hay una D en el medio de su nombre. Fai es un mago del reino de Celes y deja su mundo para evitar que el rey Ashura lo vea cuando despierte de su hechizo. En Celes, Fai deja su creación atrás que es la Chi que nos hace recordar a Chobits. Pero pasamos la página y nuestros personajes se reúnen. Kurogane y Fai también llegan al lugar donde está la bruja de las dimensiones. El primero quiere regresar a su país, mientras que el segundo no quiere volver a su mundo. Sus deseos realmente son similares y diferentes al mismo tiempo, porque Shaoran quiere recuperar los recuerdos de Sakura y para eso necesita visitar otras dimensiones. La bruja de las dimensiones les dijo que si pagaban el precio justo en conjunto, podrían conseguir su deseo. Fai pagó con el tatuaje de mago que tiene en su espalda. Kurogane dejó su espada a pesar de que quería quedarse con ella y Shaoran tuvo que renunciar a lo más preciado para él, que finalmente son todos los recuerdos y sentimientos que Shaoran generaba en Sakura. Para viajar entre las dimensiones tenemos a otro personaje que es Mokona Modoki y que todos nosotros recordamos por las guerreras mágicas. De esta forma, Mokona junto a Shaoran, Fai, Kurogane y Sakura inician su viaje. El primer mundo al que llegan es la República de Hanshin. Aquí conocen a Sorata y Arashi, que es una pareja de esposos, dueños de un hostal y que están muy en deuda con Yuko, que por cierto, ese es el nombre de la bruja de las dimensiones. Llegan en una época de otoño y realmente Hanshin es un muy buen país para empezar un viaje de este tipo. Apenas Shaoran despierta, encuentra la primera pluma de Sakura en su ropa y pues esta pluma es absorbida por el cuerpo de Sakura y de esta forma gana una mejor temperatura porque estaba muy muy fría y después su situación parece que estaba mejorando. Pero a pesar de que Hanshin es un país tranquilo, se podría decir, en este mundo existen los Kudang, que son un poder especial que todos poseen, incluso a los extranjeros. Entonces Sora y Arashi, que por cierto, Arashi fue antes una sacerdotisa, les cuentan todo sobre este mundo al nuevo formado equipo y Akimokona nos confirma que puede sentir las plumas de Sakura y que definitivamente hay alguna en este mundo. Pero ese día ya fue lo suficientemente largo, entonces por la noche todos descansan y en su sueño Shaoran ve un ser de fuego. ¿Será un Kudang? Al día siguiente, Fai, Mokona, Shaoran y Kurogane salen a buscar la pluma de Sakura. Mientras tanto Sakura descansaba en el hotel de Arashi, pero no se preocupen porque van a acostumbrarse un poquito a que Sakura siga dormida todavía. Luego de comprar unas manzanas y recordar buenos momentos, en el camino Shaoran y sus amigos se encuentran con una batalla territorial. Ambos bandos utilizan su Kudang para pelear y de pronto un muchacho se ve involucrado en medio de la batalla. Shaoran se da cuenta de esto y sin pensarlo dos veces lo protege. Es entonces cuando este ser de fuego que aparecía en sus sueños aparece y se convierte en un escudo. Esto deja sorprendidos a todos y así acaba el primer tomo de Tsubasa Reservor Chronicle con esta gran incógnita sobre este poder misterioso que Shaoran ahora posee y además con el misterio de dónde se encuentra la siguiente pluma de Sakura. ¿Sakura hará algo más que quedarse dormida? Esta y otras preguntas las responderemos en el siguiente volumen, pero por favor coméntenme qué tal les pareció este resumen y si les gustaría más reseñas de Tsubasa Reservor Chronicle. Tengan en cuenta que esta serie avanza así un poquito lento al inicio, pero después la historia se vuelve mucho más emocionante. Se quedan pegadísimos, con la historia. Para terminar recuerden si es que está en sus posibilidades apoyen la serie y la mejor forma de hacerlo es ir a cualquier librería y comprar Tsubasa Reservor Chronicle de la edición de Kamite en México. Ahora si quieren una opinión súper sincera sobre este primer tomo de la edición de Kamite realmente yo se los recomiendo porque lo que más me gustó es que la traducción es directamente de japonés, es decir se empieza desde cero por completo para esta serie. Además Kamite tiene casi todas las licencias de Clamp, eso quiere decir que apoyando esta serie también tenemos posibilidades de que tengamos muchos más títulos disponibles próximamente y ya saben que me estoy refiriendo a Sakura Clear Card y pues fuera de ello tenemos una doble tapa hermosa en papel de alta calidad. Las páginas interiores tienen también un papel bastante bueno porque no se traslucen por completo. Además lo que más me gusta es que se respeta el arte para las onomatopeyas, es decir todo el trabajo de las diosas Clamp están aquí a su disposición. Les tendré el resumen del tomo 2 de Tsubasa Reservor Chronicle en el blog de Otaku Press pero les prometo que si le dan mucho amor a este vídeo y le dan muchos likes y dejan muchos comentarios también van a tener la versión narrada del resumen en vídeo. No se olviden de dejar todas las preguntas que tengan aquí en los comentarios porque se las voy a ir respondiendo tanto en vídeos como supuesto en la misma plataforma de YouTube. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y por aquí les voy a dejar también el enlace para comprar esta edición en línea y por supuesto revisar las redes de Kamite para que estén al tanto de todos los lanzamientos que tengan disponibles. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí, no se olviden de suscribirse a Otaku Press y activar las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.